Les quería avisar de que todos los días subimos varios videos Así que si Youtube no te avisa Pásate por el canal Que habrá videos épicos Y como están ahora Espero que se den bastante bien Yo les vengo trayendo un nuevo video Y en esta ocasión chicos les vengo trayendo cosas épicas Que se pueden hacer con el bloque de comandos La verdad es que es una tremenda locura Vamos a enseñarles cositas bastante geniales Espero que les guste chicos ya saben que pues en si Esta actualización agregó un bloque Que mucha gente dijo bueno pues es un bloque que pueden hacer cosas y cosas así Pero realmente se pueden hacer un montón de cositas La verdad es que están super épicos Pero bueno chicos si te les voy a enseñar todas las cosas que se pueden hacer Espero que les guste Antes de todo no olviden dejar su like chicos para seguir trayendo más videos épicos De Minecraft Edition Y ya que dejen su like compañeros no olviden suscribirse al canal Subimos videos todos los días Y al suscribirte no te vas a perder ningún video nuevo Así que suscríbete es totalmente gratis Y no olvides dejar tu like para seguir trayendo más videos épicos Así que pues nada chicos Y bueno chicos el primero es la plataforma de movimiento Y vamos a ver que tiene Como pueden ver es una plataforma La cual de puente a puente se está moviendo La verdad es que está super genial Incluso nos podemos subir arriba Pero es un poco complicado Si te puedes subir y puedes cruzar de lugar a lugar A ver vamos a intentarlo Creo que no te debes de frenar Así que chicos a ver vamos a esperar un momentito A que regrese de nuevo la plataforma Y vamos a intentarlo subir Así que chicos vamos allá Como pueden ver me estaba subiendo Solamente le tienes que agarrar práctica Pero la verdad es que está super loco chicos Esta plataforma funciona con todos estos bloques de comandos Como pueden ver los bloques de comandos Si es el caso que yo me pongo acá en creativo Vamos a lograr ver toda la interfaz que tiene adentro Todos los comandos Todo lo que se le tuvo que configurar Y pues nada chicos Vamos a ponernos acá en creativo Para que ustedes miren todo lo que tiene Nos miramos acá en creativo chicos Y como puedes ver tiene todos estos comandos Que hacen que funcione todo lo de adelante chicos La verdad es que está super genial Pues el siguiente chicos Es la protección de casas La verdad es que está super épico chicos Todo esto funciona con estos bloques de comandos Ahorita se los voy a enseñar chicos Y lo que tenemos que hacer solamente Es intentar entrar a la casa Como pueden ver vamos a intentar entrar A ver y como pueden ver Me mueve hacia acá Como pueden ver la verdad es que es una tremenda locura En sí Chicos chicos la verdad es que es una tremenda locura Todo esto está super épico Y pues vamos a pasar con otro super épico chicos Que básicamente vamos a customizar Este cerdo aquí chicos Vamos a customizarlo Este cerdo zombie Y pues de aquí le vamos a poder poner diferentes cositas Vamos a picarle para acá chicos Y le vamos a poner la cabeza de Steve Como pueden ver O sea es una tremenda locura Y como pueden ver aquí está el comando Que utiliza para poder lo que estoy diciendo Ponerle la cabeza de Steve Incluso le puedes poner cualquier cabeza Eso está super épico Se vienen cosas bastante épicas a Minecraft Edition A ver con este le vamos a poner Unas alas elitras Al cerdo What the fuck Que pido Ok vamos a pasar con el siguiente chicos Le pegamos acá Y vamos a ponerle Unos pantalones diamante Oh Está bien Está bien Está bien A ver vamos a darle acá Le ponemos unas botas de oro Y le damos por acá chicos Y le ponemos un bloque de comandos En la mano Como pueden ver la verdad es una tremenda locura No es que no es esto el zombie pigman Sino a muchos mobs Como les digo la verdad es que los bloques de comandos Dan la posibilidad de hacer muchísimas cosas Aquí en Minecraft Edition Díganme como les gustaría Que les gustaría ponerle a un cerdo O sea yo le pondría armadura de diamante Un spag afilado Cinco Estaría super épico Imagínense Y pues pasamos con el siguiente chicos Que básicamente este es el calm down Que es como una arena pvp Ahorita vamos a ver por qué chicos Le damos aquí Y como pueden ver aquí nos da como los La pequeña interfaz chicos De que va a empezar un pvp En cinco Cuatro Desactiva el pvp durante este proceso Y después en uno Y pum Habilita el pvp Como pueden ver Es como si fuera un servidor de minecraft de pc En cual juegas pvp Y todo eso La verdad es que está super épico chicos Y pues todo esto se lleva a cabo Gracias a todos estos bloques de comandos Que están super épicos Pues nada chicos Espero que les haya gustado este video La verdad es que me encantó todo esto Está super épico chicos No me digan que no se pueden hacer cosas Bastante locas con el bloque de comandos Chicos No olviden dejar su like Para seguir traiendo más videos épicos Que les van a encantar Con el bloque de comandos Y todas esas cosas de minecraft Y también no olviden suscribirse al canal Para que no se pierdan todas las novedades Y todas las actualizaciones Que vamos a estar trayendo aquí al canal No olvides que subimos videos todos los días Para que te pases por el canal Siempre subimos videos bastante épicos Y pues no olvides suscribirte Si es el caso que no estás suscrito Y pues nada chicos Así de estos mecanismos En su minecraft Y yo les dejaré el link De descarga del mapa chicos En la descripción Para que se vayan Se lo descarguen Y pues nada chicos Muchas gracias por todo Y yo me despido Con un besazo Y adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Des clic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tu No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De minecraft Pocket Edition Y ya que me sigas